Hola, en este video te mostraré como puedes lanzar telarañas como el Spiderman para no sufrir una caída mortal, empecemos. Los ganchos son herramientas bien chidas para no caer al vacío y sufrir una caída, perder todo el dinero que tienes y tener que bajar otra vez a por tu dinero. Con ellos también puedes subir una cueva y si te has quedado atrapado, son muy útiles, vamos a verlos. El gancho de escalada es de los primeros que te encuentras, se crea con 3 cadenas y un gancho, o lo vende el duende chapucero y tiene un alcance de 19 bloques, bueno para ir empezando. El gancho de ardilla es vendido por la zoologa, además este gancho es especial, te puedes colgar de los árboles y tiene una distancia de 19 bloques. El gancho de amatista con un alcance de 18 bloques, el de topacio con 20 bloques, el de zafiro con 22 bloques, el de esmeralda con 24 bloques, el de rubí con 26 bloques y el de diamante con 28 bloques, son creados con 15 piedras de las que están hechos. Lo malo que los aldeanos te dan menos que 3 trigos por el de esmeralda. El anzuelo es un gancho que puede dar el pescador después de la primera misión, tiene un alcance de 25 bloques. El gancho de murciélago se puede encontrar en las mochilas de la suerte de la temporada de Halloween, tiene 32 bloques de alcance. Esqueletron te puede dejar su mano al ser derrotado, esta mano de esqueletron tiene 22 bloques de alcance. Spider-Man también puede dejar su mano, solo que por cuestiones de copy lo han llamado lanzatelarañas. No sé qué carajos hacía Peter Parker en los nidos de arañas que este gancho se encuentra en esos cofres, o sea, en los cofres de nidos de arañas. Tiene un alcance de 16 bloques y además puede lanzar 8 garras a la vez. El látigo de yedra se crea con 3 enredaderas y 12 esporas de la selva, materiales que se encuentran en la selva. Tiene 25 bloques de alcance. Por último, el gancho de bastón de caramelo, creado por los duendes de Santa Claus y usado por él mismo para no ser sorprendido dejando los regalos en las casas. Aunque debido a un error en los años pasados, los duendes han dejado el gancho en algunos regalos. Dichos regalos los puedes obtener en la época navideña. Y si tienes suerte, al abrir un regalo puedes encontrar este delicioso gancho que tiene 25 bloques de alcance. El gancho doble es dejado por los cofres falsos, los pequeños, y tiene 28 bloques de alcance. El gancho iluminador dejado por el cofre falso sagrado, el de gusano dejado por el cofre falso corrupto, y el de tendones dejado por el cofre falso carmesí tienen 30 bloques de alcance, a excepción del de tendones que tiene hasta 31 bloques de alcance. El gancho de disonancia te teletransporta al lugar que agarró la garra, lo deja la reina slime y tiene un alcance de hasta 30 bloques. El gancho de espinas también tiene 30 bloques de alcance y lo deja plantera. El gancho antigravedad es un objeto que está bajo análisis en el área 51. Tiene alta tecnología que te mantiene en el aire y hasta te puedes mover como si no hubiera gravedad. Tiene 31 bloques de alcance y lo puedes dejar el platín marciano. El gancho tétrico lo deja caer el árbol de luto en el evento de luna de calabaza. Tiene 35 bloques de alcance. El gancho navideño lo deja el otro árbol llamado grito eterno en el evento de luna gélida. También tiene 35 bloques de alcance. El gancho lunar se crea con 6 fragmentos solares de vórtice, de nebulosa y de polvo estelar en el manipulador antiguo. Tiene 35 bloques de alcance y puede usar hasta 4 garras a la vez. Por último, el gancho estático. Vendido por la Steampunker, este gancho tiene una tecnología tecnológica muy steampunk, lo que te hace quedar estático y firme donde sea que haya quedado el gancho. Además, tiene 37 bloques de alcance. Ni los marcianos se atrevieron a tanto. ¿Qué te parecieron los ganchos? Yo te recomendaría el gancho lunar, así de huevos. Vale pies, nos vemos en otro próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!